¿Qué pedo, brothers? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro con mi amigo Mauricio Muñoz, Mauricio el Bastardo Muñoz. Y bueno, primero que nada, antes de empezar este video, quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito al canal. Me da gusto saber que poco a poquito vamos avanzando y la gente va conociendo el canal. Y qué chido. Y bueno, pues el día de hoy es un día especial porque hace ya algunos meses supimos que iban a venir los Backstreet Boys. Banda de la que Mauricio y yo somos verdaderos fans. Y entonces dijimos, güey, tenemos que ir a este concierto. Cuéste lo que cuéste. Y pues llegó el día, llegó el día manito. Aquí estamos. Aquí estamos, vamos a ir a ver los Backstreet Boys. Acompáñenos a ver este video. Este es el autobús en el que nos vamos a ir. El chofer. Y seguramente va a haber muchas mujeres, muchas señoras, muchas señoritas, abuelitas. Va a haber de todo. Se va a poner bien chingón. Así que acompáñenos a ver este video, perros. Miren, ahí vemos un Backstreet Boys. Ya tiene ahí su guitarra. Pues él es de la banda, ¿no? ¿Quién es? The new generation. The new generation of Backstreet Boys. Un brody con playera de Iron Maiden nos va a dar regalos. Un metalero. Hola. Hola, ¿qué pasó? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? Somos metaleros, pero vamos a cocer todos los Backstreet Boys. Ah, perfecto. ¿Nombre de quién estás? Mauricio, el uno y el dos. Somos los primeritos en esa lista. Taman un refresco y le dan su guarana. Gracias. ¡Órale! ¿El nombre de quién estás? Viva Satan, ¿sí o no? Viva Satan y los Backstreet Boys. ¿Dónde salton allá en las cubillitas o qué? Sí. Agua simple, brody. El simple es vodka. ¿Sí? ¿Ya hiciste las aguas locas? Sí, ya, ya. A huevo. Bien, entonces, brody, muchas gracias. ¿Qué? ¿Nos subimos ya? Sí, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Ya? Mauricio, antes de subirnos al autobús, pequeña entrevista. Pequeña entrevista. Pequeña entrevista para saber qué tan fanático eres de los Backstreet Boys. Primera pregunta, ¿por qué se llaman Backstreet Boys? Porque son los chicos de atrás de... No sabes, ¿verdad? Sí, pues sí, son los chicos atrás. ¿Pero por qué le pusieron ese nombre? Pues porque son los chicos de atrás. No eran de adelante ni de al lado, ¿no? No, no, no eran de lado, sino sería... Another Side Street Boys. Sí, sí, es cierto, güey. Ahí está. ¿Qué es lo que quieres escuchar? La más, el top. Bueno, pues, creo que me gustaría mucho escuchar The Call. The Call, venga. Ya está, brody, pues, ahora sí, vámonos. O The Cash. Ok. ¿Una más? No. ¿Seguro? Bueno, puedo, este... Las chicas vienen en su playa de Tell Me Why, entonces, ni preguntarles más. Ya ni preguntarles. A ver, Mauricio, ¿tiene aquí algo? Pues esto es muy especial. Mi amado Home Alone, mi película favorita de todos los tiempos. Güey, ¿es la 1 o la 2? Es la 1, original. Vemos. No, güey, qué hermoso. Y, uff, me la regaló mi mujer. O sea, traes un tesoro en otro tesoro. Así es. Eso que vendría siendo el tesoro en el tesoro. Ajá. Guau. ¿Qué tesoro? Así, haciendo esas caras como minutos antes de que empiece el concierto, ¿no? Minutos. Segundos. Incluso ya, ¿no? Una vez. Pila, pila para el celular. Para el sanitario. Pila cargada, pila para el celular. Por fin, después de casi 3 horas de camino, llegamos. Estamos en el Palacio de los Deportes. ¡Oh, sí! Salen mujeres. No dejan salir mujeres y mujeres y mujeres. Más mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres y un oso. Un oso. Mi primera vez. ¿Tu primera vez? Mi primera vez en el Palacio de los Deportes. Velo. Impresionante. Oye, ¿no tocó a King Flames? No sé. No. ¿No? No. Es mi primera vez y pues... A ver qué tal. Según yo es un lugar demasiado grande. No veo tanta gente, ¿eh? Yo tampoco. ¿Será que los Backstreet Boys ya no jalan tanta gente como hace 20 años? ¿Será? ¿Será acaso eso? Backstreet Boys. Este boleto costó nada más y nada menos que 29,626 pesos. Los pago. ¿Qué son 26,000 pesos? ¿Qué son? ¿Qué son en estos días, güey? ¿Qué son? Puta nada. Te los gastas en una peda. Te los gastas en los 15 años de tu hija. Te los gastas en una luna de miel. Que no te los puedas gastar en un concierto de los Backstreet Boys. ¿Qué pedo, cabrón? La neta. Bueno. Pues ahora es momento de ingresar. ¿No quieres un taco de canasta? Sí. Pues hay que salir primero. Hay que ver qué pedo. Es que todavía tenemos tiempito, la neta. Les sigo contando. Vamos a ir a ver primero playeritas y algo de mercancía. Les voy contando. ¿Qué pedo con la banda que neta compra binoculares para entrar a un concierto? No sé, güey. Yo creo que es muy incómodo. No sé tú. ¿Tú qué opinas, amigo? Yo prefiero ir a un monóculo. Eso. Eso. ¿Eso es mejor? Eso. Aunque no sé qué es. Pero eso es mejor que unos binoculares, la neta. Esta está chida, ¿no? Está chida. Yo preferiría algo con sus caras, la neta. Prefiero una con la cara de AJ. Sería el ideal para mí. Miren, por ejemplo, esta está chida, ¿eh? Esta viene con la cara de todos. Esta puede ser. Puede ser. Ve, güey. Hola. Hola, buenas tardes. Chéquense. Mercancía oficial, ¿no? Esos güeyes la autorizaron. Ya pasaron por acá, dijeron que no hay pedo. Ah, no hay bronca. Ah, güey. No hay bronca, güey. Ah, sí. Miren, aquí para echar el tonayán. ¿Se le puede meter todo tipo de bebida? Sí. ¿También tonayán? ¿Bacardí? Sí, lo que sea. Ah, mire. Son pochitas. Ah, miren, están chidas. La gente, vamos a comprar algo de una vez para entrar. Ya, fanáticos, así súper cabrón. No vernos como que... Mejor de una vez con todo. ¿Esto ya pasó la Navidad, no? Ah, no, no, no es cierto. Todavía no. Todavía no. Es para este año. Ah, bueno, ya hay que adelantarse a las compras. En Francia todavía no pasa la Navidad. Ah, güey. Sí, ¿no? Todos los éxitos. Original, claro. Ah, sí, sí, sí. Los originales de 20. Los oficiales del turno. Puede ser. ¿Qué dices? Ya está registrado. Puro Backstreet Boy. ¿Señora? Mira esa, viene con el de manete. Mira si te escuro todo. No, yo también la quiero. ¿Qué onda? Ah, no. Ah, no, no es cierto. Nos peleamos por ella. ¿Verdad? Que se agarren los trancazos. Este llegó antes, no hay bronca. Oye, güey, aquí están buenos los pines, güey. Creo que encontramos un buen lugar. ¿Está muera? No, ya, ese es... Ese es tu mucho. ¿No? Cómprate un pin. Gracias. A ti. Los pines, brody. ¿1.30, 2 por 50, o tenemos el paquetito de 6 por 100? De hecho, si quieres, puedes armar tu propio paquetito sin problema. A tu gusto. Ah, o sea, como con mis favoritos, ¿no? Nada más tengo uno que es mi favorito, güey. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu favorito, brody? La verdad, yo no tengo favorito, pero él sí. Es que no son de tu época, ¿verdad? No, de mi época... ¿De tu época quién es? ¿Quién serían los Backstreet Boys de tu época? No, manches. Estos son los chidos, ¿no? No, los Jonas Brothers. Puta. Son fundas de cojín. Son los barrudos, cabrón. Yo me chico con ese perro, va. Pero tienen que estar bailando. Sí, ¿no? Aquí. Aquí, aquí hay que estar en el concierto, ya. Los ponemos acá. A huevo, ya me armé de mi pin de AJ. Ahora sí, estamos listos para el concierto. Lo cambio para un Kevin. Si me hago fuera guapo, se vería más o menos así. Ahí quédate, ahí quédate. Hey, Kevin. ¿Estás listos para el concierto? Claro. ¿Quieres decir algo a tu público de México? Sí. ¿Qué? No sé. Que no eres Kevin, que eres Mauricio. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¿Son los Backstreet Boys o los Temerarios, cabrón? ¿Cómo se llama el Temerario Mayor? ¿El Bufi? No, Temerario. ¿Quién es su Backstreet Boy favorito? Así, pero a simple vista, mire. Uno que diga, ¿para mí me late este cuate? Sí. No me late. No le laten. No, porque vengo... Nada más vende su merch, se la piratea, pero no le gusta. Sí. A huevo. Oiga, señor, ¿y cómo se entera de los eventos para... Se dan su merchan? ¿Los Backstreet Boys le hablan a usted? No, ¿sí? No, salen todos. Yo pensé que ellos le hablaban a usted de ya, ¿qué onda? ¿Nos vendes la merch? Pero no. No, esa ya... La hoja de la chava que está aquí atrás es hacer que la gente no se quede... que no se quede parada acá, pero les grita muy cagado. ¡Avánsenle, déjame, déjame, déjame. ¡Avánsenle, déjame! ¡Avánsenle, déjame! ¡Avánsenle, déjame! ¡Avánsenle, déjame! ¡Avánsenle, déjame! ¡Avánsenle, déjame, 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 déjame. ¡Avánsenle, déjame, déjame, déjame! ¡Avánsenle, déjame, déjame! ¡Avánsenle, déjame! Habíamos metido unos cacahuates de contrabando y agüita, pero pues no regresaron, ¿no? ¡Avánsenle, déjame, déjame! ¡Vamos! Bueno, no, no está tan, tan lleno, ¿eh? No se llenó tanto. Ya no llenan estos brodys. Pues miren, al final, sí llenaron los Backstreet Boys. Más o menos, todavía queda un hueco por ahí. ¿Qué dice mi Mau? Bienísimo, lleno, total. Abarrotado. Algún día será así para Goran Carnac. Por el momento... Por el momento, pues no. Por el momento, la reapertura del... ¡Vamos! Los Backstreet Boys. Los Backstreet Boys. Los Backstreet Boys. Pod acquistat misschien. omemic-t zaczy de algún momento en verde. Los Backstreet Boys. Los Backstreet Boys. Enl gente a vol. Los seperd moved. Ó. Bienvenido,ppe. Can яla, dios memoria, Communications, Hay, 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 may– Pas en해, cy eram, mä, o seaew, Hay. Hay! Ba la 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 la, ba la la la, ba la 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 grave. Ba la 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 el a lo tanto, Even la... There and I And I There and I Oh my god we're back on my跑 Back so she's full inside She's playing the show She's singing ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!